Y cientos de automovilistas y pasajeros se vieron afectados por el bloqueo de pacientes con lesiones medulares que realizaron una incorporación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Solicitaron que el gobierno federal no los olvide y les ayude con un tratamiento que ya se realiza en España. La circulación vehicular se ve afectada con tránsito lento sobre el boulevard Puerto Aéreo con dirección a la raza.